Ahí me la vuela, porque es que uno no tiene forma de p***ar a alguien, ¿no? Uno con rabia le toca enfrentarse a una máquina que no le va a decir un culo. Vea, por ejemplo, lo viví, fui a pagarlo, pues me salió ahí 8 mil pesos y yo con mi billetico de 10 mil. Y llego yo y... Y esperando que todo sucediera, me lo devolvió. Y yo... Si fuera un humano, uno le dice, no, pero volvelo a pasar, eso está bueno. Pero como es una p***a máquina, no es como... Desdoblándolo y... Vea, mal p***a, por el otro lado. Lo pasé y otra vez... Y yo... Y le empieza a dar uno como esa penita, porque hay fila. Y todo el mundo atrás empieza a especular. Lo está metiendo falso. Y yo... No, recibímelo. Recibímelo. Y la señora atrás dice, es que ¿y por qué no mete otro? Y yo, ¿por qué es que no tengo? O sea, me recibe este, wep***a, o acá me quedo. Llámeme a su supervisor. Esperando que llegara otra máquina y yo... Vea, su s***ita. Y me p***a eso. Además que me empieza a dar como cierta adrenalina cuando uno paga y le sale el recibito. Y es que tiene 15 minutos para abandonar el parqueadero. Wep***a, misión imposible. No, porque por eso uno tiene el carro en el noveno piso y uno... ¡Ay, uno rea! ¡Ay, wep***a! Y el ascensor ocupado y uno baje ya, wep***a. Me va a tocar... Ya no tengo si no ese billete de 10 rápido. Cuando van por ahí 6 minutos uno dice, wep***a, me tocó dejar el carro. ¿Por qué uno con un tuingo? Deja una vaina ya, no. Yo es de los que digo, un tuingo, por ejemplo, en los peajes deberían cobrarle dependiendo a qué carro tiene. No deberían cobrarle lo mismo a todos porque hay gente que tiene más plata, no. A un tuingo no le cobre. El tuingo es un carrito del pobre, del pueblo, no. Es un carrito interesoso. Que uno pase por un peaje y son nueve mil y uno, marica, no tengo ni para echarle gasolina y vos me vas a... La Vuelta a Oriente llegó hasta acá, mija. No, no, no. Ese tipo de cosas. Vea, analizando bien los centros comerciales hay muchas cosas que me emberracan. Pero una en específico, subir las escaleras eléctricas o bajarlas. Y la gente que se queda abajo o arriba, que se queda ahí parada. Que como que ellos creen que van solos allá y terminan de subir y quedan ahí. Y atrás ese montón de gente represándose. Y uno, hey, no recorrete, pues. Me empoda. Otra cosa. A la maquinita que me devuelve el papelito, yo por lo general soy de los que le respondo. No sé si a alguien aquí le ha pasado que uno como que echa el recibo y le dice, gracias por su visita. Y uno, no, a vos. Ante todo la formalidad. Listo. Porque yo siento que si uno no le responde cortesmente, ella no debería parar de palo, no. Como que, ah, no me contestó esta c***. Pues no, Eva. Así debería ser. Hay que promover los valores.